Mira, mira, ¿has visto? Sí, acá vamos a hacer un zancudo. Acá debo hacer un zancudo. Cuidado, un enemigo silencioso puede estar habitando tu casa y conviviendo con tu familia. Y aunque parezca inofensivo, puede ser mortal. Hasta 39, 40 llega la fiebre del dengue. Es alto. Y te llega el cerebro y te duele aquí la cabeza fuerte. Con 44 personas fallecidas y más de 34 mil casos confirmados en lo que va del año, la peor epidemia de dengue de todos los tiempos en el Perú sigue cobrando más víctimas. Me rendí positivo el dengue. El domingo estuve con diarrea, con dolor de cabeza, escalofríos. Y ya el día martes ya me puse peor. Y ya decidí, no podía ni caminar. En el centro de salud del distrito de mi Perú ya no hay espacio para un paciente más. Hasta el momento se han reportado más de 100 casos positivos de dengue, entre ellos 24 niños y 36 adolescentes. Más de la mitad de los contagiados han sido internados con fiebre superior a los 39 grados, dolor muscular, sangrado, entre otros síntomas. Ya eran 24 horas que estaba teniendo fiebre. Compré acetamol, fui de emergencia. El síntoma característico es fiebre, dolor del cuerpo, antes conocido de repente como la fibra de rompehuesos, que era un dolor intenso. El brote del dengue se ha acentuado en el distrito de Ventanilla, especialmente en los lugares donde no hay agua potable, como el asentamiento humano Félix Moreno. Debido a que en esa zona no hay agua potable, los vecinos tienen que almacenar el agua en estos bidones, que como vemos no tienen tapa, por lo que proliferan mosquitos y zancudos. Para tener agua viene la cisterna a traernos el agua. ¿Ustedes tienen miedo de infectarse del dengue? Claro, justo ya se han contagiado mis hijos. Al ser una enfermedad transmitida por un zancudo, los bidones sin tapa, las piscinas y hasta los floreros son un potencial foco de transmisión de la enfermedad. Estamos encontrando nuevamente tachos que no están bien tapados, están sucios ya el agua y también acá hemos podido encontrar presencia de larvas y huevecillos, hasta pupas ya de este zancudo aedes aegypti, que es el principal transmisor de esta enfermedad del dengue. Hemos llegado al asentamiento humano Carrizales en Ventanilla. Aquí hemos encontrado una piscina en la vía pública y como podemos observar el agua está totalmente turbia. Aquí también vemos cinco bidones de agua que fácilmente podrían convertirse en criadero del zancudo del dengue. Ahí vemos a la niña jugando con la piscina. ¿Usted no tiene miedo que sus hijos se puedan contagiar? No, 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 porque nosotros realmente tomamos el agua. Esta piscina recién hemos comprado. Personal del municipio de Ventanilla fumigó más de 100 viviendas para eliminar la proliferación del zancudo transmisor del dengue. Pero la principal prevención es limpiar y tapar los bidones de agua, usar mosquiteros al dormir y aplicarse repelente al salir al aire libre. Usualmente los zancudos utilizan fuentes de lugares donde se encuentren medios húmedos, ya sean floreros como este de acá, quizás una llanta, un vaso, inclusive podría ser hasta en los recipientes de los animalitos. 20 regiones del país han sido declaradas en emergencia sanitaria por 90 días debido al incremento de casos de dengue, que cada vez va cobrando más vidas humanas. La información actualizada nos dice que las muertes por dengue ascienden a 44. Ancach, La Libertad y Piura son las regiones con cifras más altas de víctimas mortales. Adultos mayores están en mayor riesgo, por supuesto, pero también los niños y los jóvenes. A tomar todas las precauciones porque el asunto es serio y muy, muy delicado.